Como te quiero tanto La luz que hay en tus ojos Yo ya la he visto antes Se hizo dentro de mi Gachito de mi alma Yo voy a protegerte Mis días ahora son Para cuidar de ti Voy a cuidar tus sueños Pa' que nada te pase Esa risa que tienes Que me hace latir Lucharé cada día Pa' que nada te falte Mis días ahora son Para cuidar de ti Me da la vida contigo Cariño hasta el fin de mi día Yo voy a cuidarte Cambiarte mi suerte No hay nada en el mundo Que se te compare Te quiero a rabia Porque me da la vida Yo ya te soñaba Y cuando tú llegaste Supe que serías Lo más importante Todo lo que quiero Lo quiero contigo Gracias por llegar Por haberme leído Por haberme leído Por haberme leído Eres mi versión mejorada Lo que tanto esperaba Esa risa que tienes Que me hace latir Lucharé cada día Pa' que nada te falte Mis días ahora son Para cuidar de ti Voy a cuidar tu sueño Pa' que nada te pase Voy a darte por siempre Lo mejor que hay en mí Lucharé cada día Pa' que nada te falte Mis días ahora son Para cuidar de ti Me da la vida contigo Cariña Hasta el fin de mi día Yo voy a cuidarte Cambiaste mi suerte No hay nada en el mundo Que se te compare Te quiero a rabia Porque me da la vida Yo ya te soñaba Y cuando tú llegaste Supe que serías Lo más importante Todo lo que quiero Lo quiero contigo Gracias por llegar Por haberme leído Yo ya te soñaba Y cuando tú llegaste Supe que serías Lo más importante Todo lo que quiero Lo quiero contigo Gracias por llegar Por haberme leído Yo ya te soñaba Y luego yo ya te soñaba Y yo ya te soñaba Saya te motorcycle O demanderá Yo ya te soñaba Lo más importante Gracias por ver el video